El Reino de los Cielos El Reino de los Cielos El Reino de los Cielos Y el reino de los cielos es vivir una vida de excelencia Y el reino de los cielos es vivir una vida de verdad Y el reino de los cielos es vivir una vida de poder Y la autoridad Y el reino de los cielos es vivir una vida de verdad Y el reino de los cielos es vivir una vida de excelencia Y el reino de los cielos es vivir una vida de verdad Y la seguridad Y en el reino de los cielos existiré una vida de poder y de autoridad Y en el reino de los cielos existiré una vida de voluntad Felicidades, llegaste hasta aquí, pero déjame decirte cómo tienes que vivir No puedes mentir, tienes que resistir en una vida con mentiras y no puedes elegir Así es, yo entendí, pero mi gente te quiero Así fue, nada con nosotros, dice El reino de los cielos existiré una vida de excelencia, de la supervivencia El reino de los cielos existiré una vida de verdad, llena de seguridad El reino de los cielos existiré una vida de poder y de autoridad El reino de los cielos existiré una vida de voluntad, llena de prosperidad Así es, este es el sí Con el auge, del cano de JC El reino de GOP El mensaje de los niños existiré Manusca primeramente el reino de los cielos y su justicia Y las demás cosas os vendrán por añadidura Mateo 6, 33 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!